¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentran muy bien. Yo soy Bárbara, muy feliz de estar haciendo un nuevo video para todos ustedes. Y el día de hoy hago este look con todos los productos que tengo en mis canastitas de maquillaje del mes de mayo. Así que vamos a ver juntos el paso a paso de este maquillaje. Bueno, y hoy voy a empezar con los ojos porque voy a trabajar con sombras bastante coloridas, con colores bastante fuertes. Entonces es mejor que empiece por los ojos porque ya me conozco que me voy a ensuciar todo con los pigmentos. Entonces vamos a empezar por los ojos. Voy a empezar haciendo mis cejas con este lápiz viejísimo que tengo de la marca Extreme, si no me equivoco, sí, Extreme, de Pharmacity. Y voy a empezar haciendo mis cejas muy rápidamente, como a mí me gusta. Siempre les digo lo mismo, ya deben estar aburridos de escucharme que mis cejas las hago así, muy naturales. Es más, tengo algún que otro pelito por ahí, fuera de lugar, donde están creciendo. Y eso es. Espero que estén un poquito más largos para sacarlos. Si no, mi piel, como es muy sensible en los ojos, me engancho a veces la pielcita así, entonces prefiero estén un poquito más largos, que a quien le molesta, a nadie le molesta. Y no estar pellizcándome la piel. Más porque como no veo bien, entonces necesito que esos pelitos estén un poco más largos y que yo los pueda ver. La verdad que no me molesta. Menos a mí. No me molesta. Bueno, así, muy rápidamente. Haciendo esta simulación como de pelitos y también de rellenado de algunos huequitos. Aunque son muy poquitos en mi caso porque tengo bastantes pelitos en las cejas. Entonces, así hago, las hago muy rápidamente. De esta forma. Y también lo que hago. El trabajo en general con un solo producto, no uso dos. Lo que hago es peinarlas un poquito. Y voy a tomar mi cepillito este. Así. O también tengo otro, que no lo tengo ahora, que son esos individuales que creo que se compran para hacer pestañas. Y esto, tengo un paquetote lleno y nunca me acuerdo de traerlos acá a la mesita de maquillaje cuando estoy haciendo los videos. Y termino usando este. Es el único que tengo de esta forma. Capaz que cuando se me rompa, no sé si lo voy a conseguir. No en todos los sets de pinceles o de brochas vienen ese tipo de brochitas así. Bueno, vamos a seguir ya con los párpados. Y para eso voy a poner un poquito del corrector que elegí para esta nueva canastita de maquillaje. Este es el corrector de maquillaje para ojeras de Artes Westerley. ¿Qué es este? Es así. Y no tiene ningún color. No le veo nada que les pueda dar como detalle del color. No, no dice nada. Atrás. Voy a colocar un poquito. Y creo que esto lo voy a colocar con los dedos directamente, sí. Es así. El color es bastante clarito. Y es como una textura bastante como durita. Pero después cuando lo vamos tocando, se va como derritiendo. Y este lo voy a colocar así. Un poquito. Solamente un poquito para corregir un poco la oscuridad de mi párpado. De esta forma. Y es como que cuando se va difuminando, se va tornando como si fuera un polvo en la piel. De esta forma. Así. Un troquecito. Es como que cuando lo voy a tocar. Cuando se va convirtiendo como una especie de polvo. Bien. Vamos a tapar esto para que no se seque. Estoy así buscando. Porque yo tenía por acá. Una. Un pañuelito. Para irme limpiando. Ahí está. Y vamos a continuar. Esto lo voy a sellar con una sombra. Vamos a ver. Vamos a ver si en esta paleta tengo alguna sombra que me sirva para poder sellar. Si no lo voy a sellar con el polvo que elegí. Si lo voy a sellar con eso. No tengo ninguna sombra que me va a servir para sellar. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi polvo compacto. Que tengo este de la marca Bogue. Es un polvo de arroz con filtro solar. Yo lo tengo en el tono sensual. Ahí está. Hice una mezcla entre tengo y tono. Y lo voy a colocar en mi párpado para sellar. Este corrector que puse. Este polvo de arroz de la marca Bogue. Es una de las pocas cosas con las que me quedé de Bogue. No es que no me gusten los productos. Sino que quizás la selección de productos que había hecho en su momento. No fue muy acertada. Porque me fui sacando los productos de la colección. Pero este polvo de arroz quedó. Es muy bueno. Me gusta. Tenía un polvo compacto también. Pero que me resultó muy oscuro. Y para usarlo como contorno era muy naranja. Entonces ese ya no lo tengo más. Pero así. Voy a sellar esta prebase. O en realidad es un corrector. Me gusta trabajar más con corrector que con prebases en los ojos. Una vez que tengo sellado esto. Voy a empezar a colocar sombras. Y voy a elegir. Esta marroncita. De la paleta Ludurana. Ludurama siempre quiero decir. Ludurana. Ludurana. Esta es. A ver si tiene algún. No. No tiene nada. A ver si acá. Si tiene. Para que ustedes sepan que colección es. No. No nos dice que colección es. Solo Ludurana. Estos son estos colores súper súper fuertes. Miren. Esta selección de colores. Y ahí el color amarillito. Ahí en cámara se ve como medio. Como. Como verde limón. ¿No? No te parece. Pero es un amarillo bien intenso. Voy a empezar a hacer transición. Con estos colores. Y voy a usar este marroncito. Que es el más claro. En realidad es mucho más oscuro. De lo que ustedes están viéndolo. En pantalla. Porque yo también estoy viendo lo que ustedes ven. Y lo veo como claro. Como un marroncito claro. Y no. Es un marrón bastante oscuro. Es como un tono. Tirando a mostras. Y voy a empezar a hacer transición. Con ese color. Así. En movimientos redonditos. Y ven que donde deposité. O donde apoyé. En primer lugar. El pincel. Se quedó el color. Lo que hace falta es ir. Haciendo. Redonditos. Y difuminando. Esa transición que quiero hacer. Por eso a veces. El tema de la transición de sombras. Yo la hago fuera de cámara. Porque la verdad que. Lleva bastante tiempo. Y es como que ustedes se van a aburrir. Así que lo que voy a hacer es. Bien difuminar este color. Acá. En la cuenca. Y un poco más arriba. Siendo siempre para el lado de las. De las cejas. De esta forma. En movimientos. Redonditos. Y para que. Ustedes no se aburran. Vamos a hacer. Super rápido. Una vez que tengo hecha la transición. Voy a pasar a este tono. Que es un tono azul. ¿Viste? Me asusta un poquito. Trabajarlo. Esta paleta. Es muy. Muy. Intensa. Entonces. Vamos a ver. Cómo vamos a trabajar. Con ese azul. Quiero hacer. Tonos de azul. El día de hoy. Vamos a ver. Cómo se conjuga. Con ese que puse antes. Y. Vamos a ver. Cómo se trabaja. Porque. Lo siento como un poco. Que es parchudito. O puede ser también. El pincel que elegí. No sé si es el correcto. Pero lo vamos a colocar ahí. En la parte de afuera. El ojo. Y como estirándola un poquito. Hacia. La ceja. ¿Ven? Así. Vamos a. Estirar. Tratar de que. Se difumine. De esta forma. Y trayéndolo. Un poquito. Para el lado. De las. Pestañas. Pero. Estirándolo. Y llevándolo. Así como. En un tremulito. Hacia afuera. Creo que vamos a ver si. Voy a tomar este otro pincel. A ver si puedo trabajar. Es así. El otro era. Un sintético. Pero como muy durito. Vamos a trabajar con este. Que son todos sintéticos. En la realidad los que tengo. Pero como un. Un poco. Más bonitas las cerdas. Creo yo. Ahí creo que se ve mejor. El color igual. No quiero difuminarlo tanto. Quiero hacer como algo. Estiradito. Hacia afuera. Y después que venga. Hacia mi pestaña. De esta forma. Obviamente que esto. No lo voy a dejar así. Lo voy a difuminar. Pero en primer lugar. Quiero ubicarlo ahí. En un costado. En la parte externa de mi jubi. Llevarlo. Ven como. Muy difuminado. Para afuera. Para que el ojo. Se sienta como. Más estirado. Y después. Obviamente. Voy a trabajar con otros colores. Pero. En primer lugar. Voy a hacerlo así. Obviamente así. Voy a hacer el otro lado. Y lo vamos a hacer rápido. Siempre este lado. Me cuesta más. Obviamente. Quizás. Este lado. Me gusta trabajarlo. Fuera de cámara. Porque. Este es más. Como. Más normal. Trabajarlo. Porque estoy así. Pero este. Que tengo que ponerme. A este lado. Entonces. Con el espejo acá. Puedo trabajarlo. Pero. Voy a tapar todo. Para que ustedes. Lo vean. Entonces. Voy a trabajar bien. Este lugar. Este lado. Para que ustedes. Puedan ver como es. Pero del otro lado. Lo voy a hacer fuera de cámara. Y. Aparte. Ustedes. No se van a aburrir. Y yo voy a poder detener el espejo acá. Como a mí me gusta. Y como veo. Un poco mejor. Voy a. Con un pincel. Así. Con una brocha. Así. Que es lenguita de gato. Voy a humedecer con. Este. Spray. De la marca Miss Chanel. Que es un spray fijador. Con agentes humectantes. Y ustedes saben que yo. Humedezco el pincel. Y después. Tomo la sombra. Lo pueden hacer al revés. Como ustedes quieran. Pero si lo hago yo. Así. Me siento cómoda. Voy a sacar un poquito. De la humedad del pincel. En una. En un pañuelito de papel. Y voy a tomar. Esta otra paleta. Que es la paleta. De LA Colors. Estos son 16 tonos. Y son tonos. Todos tonos. Satinados. Y voy a tomar. Este azul. Quiero trabajar hoy. Con colores azul. Midera. Que ese azul. También se vea. Bien intenso. Pero. No logré conseguirlo. Porque es un azul. Bastante. Archudito. Pero voy a tomar. Este azul. Lo estoy tomando así. Estoy como. Aprietando. En la paleta. Nunca como que raspo. Sino que aprieto. El. El pigmento. En la misma paleta. Y voy a tratar de. Colocarte a toquecitos. Uy. Es lindo. Es un tono. Como un azul. Azul raíz. ¿Qué se llama esto? Un azul. Bastante intenso. Creo que lo puedo combinar. Con otro. Vamos a ver si lo combino. Con otro. O lo dejo así. Quizás. Lo voy a dejar así. Voy a poner. Todo este azul. En. El párpado móvil. La verdad que es. Un color. Super lindo. Se está transfiriendo. Muy bien. Miren como. Se está transfiriendo de la paleta. Tal cual se ve en la paleta. Lo estoy transfiriendo. Al párpado. De ahí. Voy a tratar de. Como pincelar. Tal cual pincelar. Párpado móvil. Con este color. Lo voy a llevar. En todo el párpado. Yo le voy a dar. Unos toquecitos. Quizás. Con un blanco. Que tengo ahí. Pero. En primer lugar. Lo voy a colocar así. En todo. El párpado móvil. Lo que voy a hacer ahora. Es que con el azul. Que trabajé. En la parte. Exterior. Voy a unirlo. Ven que antes. Era como un. Piquito. Y ahora lo estoy uniendo. Y difuminando. Al azul. Que tenía. En la parte exterior. Lo estoy difuminando. Con ese azul. Que puse. En el párpado móvil. Y como más recto. No tan. Así. En piquito. Sino más recto. Es decir. Si yo tengo mis ojos abiertos. Está como. Más rectito. Es una continuación. Ven. Es una continuación. De. Esto no es tan. Como en una. En una colita. Sino que. Sigue. Y como que se va. Perdiendo. No está tan. Difuminado. Porque después. Lo voy a difuminar. Con. Otro color. Pero. Ven como hice. Como más recto. No tiene tanto. Una esa curvita. Sino que. Sigue. Más rectito. Y estoy tomando. Un poquito más. Del azul. Y voy. Difuminando. Más recto. Y esto. Después lo voy a difuminar. Igual con otro color. Pero. Ahí ven. Bueno. Hice. Una continuación. Del azul. Que tengo en el párpado. Móvil. Ahora lo que voy a hacer. Es tomar. De nuevo. El marrón. Que estábamos trabajando. Ese marroncito. Mostaza. Pero ahora. Con muy poca cantidad. Y voy a difuminar. Los bordes. Desde arriba. Lo voy a estirar. Un poco más. Y esto. Quiero que sea. Muy. Muy bien. Difuminado. Entonces. Me va a llevar. Un poquito de tiempo. Ustedes saben que el difuminado de sombras es. Lleva su tiempo. Y a veces. Eh. Hay que tener un poquito de paciencia. Entonces. Voy a difuminar. Muy. Muy bien. Así. En el ombito. Y estirando. Y sacando el color. De esta forma. Y sigue siendo. Partudo. A medida que voy difuminando. Se va perdiendo. Ese azul que tengo. En la parte. Exterior. Este se va como. Haciendo feo. Vienen como que lo estoy perdiendo. El azul. De la parte exterior. Se va poniendo. Feo. Feo. Pero bueno. No lo voy a tocar. Mucho más. Lo voy a dejar así. Voy a tratar de. Que con. El difuminado. Que estoy haciendo. Va a seguir dando. Un poco más protejo. Voy a tratar. De ver si con este. Que es. Un color. Gris. Oscuro. Voy a tomar un poquito. Con la misma brocha. Que estaba trabajando. El azul. Voy a tomar un poco. Para ver si puedo. Ayudar. A la sombra azul. A que. Se opurezca un poquito. En esta zona. Porque yo quería como más oscura. La zona. Creo que lo que tengo que hacer es. Colocar el color. Y no difuminar. No tocar. Porque este también. Se está perdiendo un poquito. Las sombras. No sé si me gustan demasiado. Creo que. Los que se salvan acá. En estas paletas. Son los colores más claros. Porque yo trabajé. En un look que hice hace un tiempo. Trabajé con colores. Con el amarillo. Con el naranja. Con los rosas. O fucsias. Que tiene ahí. Y recuerdo que. Era una buena aplicación. Pero los colores oscuros. Y no me gustan demasiado. Creo que se pierden mucho. Pierden eso que quiero. Que se queden. Ahí. Como haciendo un ahumado. Ahí. Tampoco mejor. Podrías decirles. Creo que cuando. Tratamos de hacer un. Un difuminado. Es cuando se van. Ven que estoy. Solamente tocando. No estoy difuminando. Y voy a hacer la prueba. De tomar. El pincel anterior. Y difuminar un poquito. Y ven como que ya. Se empiezan a perder. Empiezan a volar. Así que lo voy a dejar ahí. Estalado ahí. Ahí quietito. A ese color. Que no me gusta mucho. Como quedó. Pero lo voy a dejar ahí. Porque si no. Lo voy a volver a perder. Y lo que voy a hacer. Voy a tomar. Un poquito. De este color. Que es blanquito. Este blanco. Lo voy a tomar. Así con los dedos. Muy poquito. Porque quiero solo. Un poco de brillo. Un poco de. Ese toque de. Brillito. Extra. Sobre. El azul. Como un poquito. Como un topper. De solamente brillitos. Es una cosa que. Se me ocurrió. Como se ve. En unos. Estrellitas. No sé si alcanzan a ver. Muy muy poquito. Muy sutil. Apenas. Tocando con mi dedo. Como un topper. Sobre. El azul. Que tengo. No lo quiero perder. A ver. Un toquecito. Nada más. Apenas. 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 De este. Blanco. Para darle un. Toque. De algo. Y voy a tomar. Una. Este. A ver. Vamos a tomar este. Con. Este. Que es. Un. Beige. Voy a tomar. Un poquito. Muy pequeña cantidad. Porque. Esta paleta. Que es. Totalmente. Satinada. Con muchos. Muchos brillitos. Creo que. Lo que más. Se. Transfiere. A la piel. Son los brillos. Y si. Es verdad. Porque el color. Si. Ahí. Apenas. El. Beige. Se ve. Muy muy poco. Más que todo. Se transfieren. Las. Los brillos. De esta paleta. Ahí está. El. Azul de Transfiro. Súper bonito. Pero este. Es como que no se nota. Que es un beige. A veces. Un. Un brillo. Y nada más. Un poquito más. Apenas. Apenitas. Ahí. Un toquecito. Toquecito. Bueno. Dejamos acá. Las sombras. Por ahora. Y. Vamos a pasar. A. Este color. Que es. A ver si lo puedo transferir. Ojalá que sí. O no sé si tomar de esta otra paleta. Tengo miedo de. Yo quería hacer un. Delineado con esta paleta. Ustedes saben. Yo hago delineados con sombras. Pero me parece. Va a ser un error. Usarla. Creo que me voy a ir. Con. Esta paleta. Que también tiene un negro. Pero pasa que tiene brillitos. El negro. Y de ahí no sé si voy a hacer líos con esto. Pero bueno. Vamos a tomar un pincel. Y por eso estoy agarrando mi. Pincelito súper súper. Finito. Que es para hacer delineados. Y también lo voy a humedecer. De esta forma. Con el mismo fijador. Voy a sacar el exceso de humedad. Y voy a tomar el negro. De esta paleta. Que también tiene brillos. Pero lo voy a hacer. Tipo. Como una pomadita. Ven. Así. Y lo voy a usar. Como delineador. Porque iba a usar el negro. De la otra paleta. Que es un. En realidad es un gris. Oscuro. Pero ya veo. Que no va a pigmentar nada. Que voy a hacer lío. Y nada más. Entonces voy a tomar. El negro de esta paleta. Para hacer mi delineado. Voy a delinear la parte. Que no. Que no tiene. Este. Oscuro. No me parece que no voy a conseguir lo que quiero. Lo que pasa es que en esta. En esta. Con esta de maquillaje. No puse delineadores. En realidad. Si puse. Pero para la línea del agua. No para. Acá. Creo que lo que quiero hacer. No lo que podré hacer. Que es. Con toquecitos. Hacer un delineado. En esta parte que es. Donde no tengo. Esta sombra oscura. Quería hacer como un delineado infinito. Pero creo que no te iba a salir. No. Es como que se. Se transfieren solo los brillitos. Y no el color. A ver si ahí. Creo que algo. Logré. Logré. Colocar. Del tono negro. Y ven. Se alcanza a ver. Que transferí. Un poquito. De lo que es. El tono. Y miren todo lo que está cayendo. Menos mal. Ven que les dije. Por algo no. Hacía el rostro antes. Ahí está. Ahí estoy logrando. Que el color negro. Se transfiera. Ven. Y hacer un. Un delineado. Lo mejor posible. Ahí está. Igual. Está muy bien para lo que. Trabajan estas sombras. No son muy buenas. No sé si voy a. Estar contenta. En. En este mes. Con esta canastita. De maquillaje. Creo que me. Que me va a costar. Bastante. Trabajar con ella. Ahí está. Me metió un blusito. De las sombras. En el ojo. Bueno. Ahora. Por ahora. Vamos a dejar. Los ojos así. Porque vamos a continuar. Con el rostro. Y la verdad. Que esta paleta. Eh. No sé si va a seguir. En mi colección. Es muy linda. Me gustan. El resto de los colores. Me gustan. Pero es como que. La parte de arriba. Los colores oscuros. No trabajan bien. Los colores claro. Sí. Pero los colores oscuros. No trabajan muy bien. Esta es buena. Tiene muy buena intensidad de colores. Pero también es difícil. Porque tiene esos brillitos. Bueno. Vamos al rostro. Para el rostro. Elegí. Eh. Este primer. Que es de. La marca Mijanel. Es este. Me gusta bastante. Este primer. Y vamos a tomar. Un poquito. Yo en general. Coloco los primers. Con bastante anticipación. En mi rostro. Eh. Y dejo actuar. Así que voy a colocarlo. Y vamos a esperar. Un minutito. Que para ustedes. Va a ser así como. Súper rápido. Pero yo. Lo voy a dejar. Actuar en mi piel. Aparte. Tengo como una reacción. Al barbijo. Bueno. Cosas así. Que hacen que mi piel. Este rarísima. Eh. Entonces. Quiero que. El. Eh. La prebase. De maquillaje. Actúe bien. Así que. Vamos a colocarla así. De toquecitos. Esta prebase. Me gusta. Porque. Da un brillito. A la piel. Para que la piel. Después se vea. Hidratadita. Y no. Tan opaca. Y ven como que. No sé si ustedes. Se alcanzan a ver. Pero. En realidad ya se ve. O lo estoy viendo yo. Que. Como que. Discrumina bastante bien. Mis. Imperfecciones. Ven. Esta rubita. De acá. Es como que. Casi ni se ve. Y los poros. Bastante. Cerrados. Es lo que estoy viendo ahí. Espero que ustedes. También lo vean. Lo sientan. Y se siente. Súper suave. En la piel. Así que. Voy a dejar ahí. Que se siente. Un poquito. Vamos a darle. Un minuto. A esta prebase. Que actúe. En la piel. Y después volvemos. Porque tengo. Un montón de cosas más. Para mostrar. Bueno. Y ahora vamos a continuar. Con la base de maquillaje. Voy a usar esta. De Revlon. La New Complexion. Complexion. Yo la tengo. En el tono. 05 Medium Beige. Que. Este vino. En una revista. Elle. No sé si se acuerdan. Hace un tiempo. Yo les dije. Ay. Es muy oscura. Quizás la voy a usar. Para contorno. Pero después. Cuando me la puse. Le fue muy bien. A mi piel. Es una. Base de maquillaje. Que. En el compacto. Es cremita. Es cremita. Después. Tiene una apariencia. Como apolvada. Pero que. Acá dice. Que no hace falta. Colocar polvo. Para sellar. Yo. Opino que sí. Hace falta. Colocar polvo. Para sellar. Porque. A mi. Me queda. Como siempre. Con una sensación. Como que está. Recién puesta. Húmeda. Y eso. A mi. No. No me gusta. En las bases. Me gusta que la base. Se asiente. En la piel. Entonces. Ven que el color. No es tan. Tan oscuro. Como se ve. En el compacto. En la línea. Es compacto. Es en crema. Pero. En el base. Entonces. Vamos. Colocando así. Los bloquecitos. La otra vez. Me sugirieron. Que aplique. Mis bases. Con brocha. Pero la verdad. Que. No. No me gusta. Aplicar mis bases. Con brocha. No me gusta. Voy a tratar. Algún día. De hacerlo. Pero. Para eso. Tendría que. Practicar un poquito. Fuera de cámara. Y no hacer experimento. Cuando estoy haciendo. Un video. Porque. Lo que menos quiero. Es. Que me vaya mal. En un video. Y que. Se pierda tiempo. Y que tengo. Que sacarme. Las bases. Como pasó. Hace poco. Con la base. De la marca. Violeta. Que me la tuve que sacar. Tres veces. En un video. Y no tengo. Ganas. De que eso pase. Además. De que. Ven como. Mis cabellitos. Mis cabellitos. Bebé. Hacen que. Las bases. Se me digan. Como medias raras. Cuando llegan. A la altura. Del cabello. Porque yo tengo. Muchos cabellitos. Bebé. Si yo llego hasta. Muy. Metido. En el cabello. Ven como. Le pongo. Le pongo. Pero. Literal. Le pongo en. Base. A mis pelitos. A mis cabellitos. Bebé. Entonces. Estoy en el dilema. De si. Voy hasta ahí. O si dejo. Un poquito. Sin maquillar. Mi rostro. Ustedes que opinan. Porque la verdad que. Tengo muy largo. Los cabellitos. Ven. Miren. Muy largos. Y muy cerca. De lo que son mis ojos. De lo que son mis ojos. De mis ojos. Así que. Ahí está. Se difumina bien. No tiene una cobertura. Muy muy grande. Creo que algunas imperfecciones. Se me siguen viendo. Pero ahí va. Muy bien. Esta base me gusta. Pero lo que tiene. Es que no es. Como dicen ellos. Como promete la marca. Que no va a hacer falta. Colocar polvo. Yo si. Necesito. Sellar. Esta base. Y una vez que coloqué. La base. Que siento que. Como que le falta. Un poquito. Más de cobertura. Voy a ir. Con el. El corrector. Si te digo. ¿Dónde lo dejé? El corrector. Que había usado. Para. Para poner. Para usar. Como prebase. Había usado para usar. No sé. Como son los. Había puesto. En mis párpados. Eso es lo que quise decir. Esto como yo. Hablo. Y a la vez. Estoy pensando. Lo que voy a decir después. Es como que. Me confundo. Y digo cualquier cosa. Bueno. Pongo un poquito de esto. Que más que todo. Esta. Este corrector. Lo que hace. Es iluminar. Eso voy a poner un poquito acá. Y la verdad que la base. Se siente. Súper. Súper. Cremosa. Como que. Nunca termina de. De. Instalarse. En la piel. Siempre está ahí. Cremosa. 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 Bueno. Vamos a. Difuminar rápidamente. El corrector. Acá. Así. Tocitos. Y. Voy a corregir un poquito. Lo que pudo haber caído. De. Pigmento. De las sombras. La verdad que. Dentro de todo. No cayó tanto. Pensé que iba a caer. Más pigmento. Pero ahí está. Así que les parece. Este. Estas sombras que hice el día de hoy. A mí me parecen como media. Exageradas. Para lo que. Es mi forma de maquillar. A mí me gusta más. Maquillaje. Más. Neutros. Pero bueno. Para salir un poquito. De la rutina. De siempre maquillarme igual. Ahí está. Estoy como cambiando un poquito. Estoy incorporando más colores. A mi maquillaje. Ok. Una vez que tengo. Esto difuminado. Y la verdad que se difumina. Bastante bien. Voy a colocar. Un polvo compacto. Para sellar todo esto. Ustedes. Como les dije. Revlon promete que. Esta base. No va a necesitar sellar. Pero. Yo creo que sí. Por lo menos en mi rostro. Que tengo. La piel grasa. Si quizás. En alguna piel. Seca. O extra seca. Puede ser que. No haga falta. Sellar. En mi caso. Sí. Voy a tomar. De la marca. Bogué. Como les dije hoy. Este polvo de arroz. Que yo lo tengo. En el tono sensual. Y con mi brocha. Así. Voy a. Tomar. Un poquito. Y voy a sellar. Primero. Lo que hago. Es. Colocar así. El polvo. En mi piel. Sin. Sin hacer este movimiento. Si no. Que colocando así. Y se me ayuda también. A. Que mis poros. Se vean menos. Grandotes. Como los tengo gigantes. Y después. Sí. Cuando ya tengo. Instalado. El polvo compacto. Lo que hago. Es agarrarlo. Un poquito. Pero ya cuando sé. Que el polvo. Está. En los lugares. Que tienen que estar. De esta manera. Ya. Está. Colocado. El polvo compacto. Y antes de seguir. Haciendo. El rostro. Lo que voy a colocar. Es. Máscara de pestañas. La máscara de pestañas. Que tengo. Es una que yo sé. Que no me va a servir. Para. Que mis pestañas. Se vean. Curvas. Y nada de eso. No. Sé que es una. Máscara de pestañas. Que no funciona. Muy bien en mí. Esa es la realidad. Pero. La quería usar. Y. Si veo que. Sigue sin gustarme. Sigue sin funcionar. En mis pestañas. Lo que voy a hacer. Porque ahora tengo bastantes. Más largas las pestañas. Y. La realidad. La realidad. Es que. Muchas. Máscaras de pestañas. Se ven bastante bien. Ahora. Más pestañas. Porque están. Como más. Más largas. Y todo eso. Y le voy a dar una oportunidad. A esta máscara. Que hacía bastante bien. No la usaba. Vamos con el paso 1. Esta máscara. Esta máscara tiene. En primer lugar. Una parte. Que lo que hace. Es alargar. Nuestras pestañas. Y. Otro paso. Que es darle volumen. Que es. La parte. Donde. Deposita. Como. Unas. Fibras. En nuestras pestañitas. Así que. Eso. Lo que va a hacer. Es que. Se vean. Más voluminosas. Este lado. Que es el paso 1. Las hace más largas. Y el paso 2. Las hace más voluminosas. Y esta máscara. Lo que tiene. Es que es lavable. Por eso. Es que a mí. No me funciona bien. Cuando la compré. La chica. Me la vendió. Me la vendió. Como. A prueba de agua. Así que. Por eso. Es que. Creo que no me funciona. Como tiene que funciona. Porque. La verdad. Que tiene. Bastantes. Buenas reseñas. Esta máscara. Tiene. Pero a mí. No me funciona. Como me. Tendría que funcionar. No siento que haga demasiado. Por las pestañas. Y lo que pasa. Es que. Dentro de un ratito ya. La curvatura de mis pestañas. Se cae. Bueno. Vamos a colocar. También del otro lado. Una capa. Del paso número 1. Y una capa. Del paso número 2. Voy a continuar. Colocando. De la marca. Abón. Esta es. De la piz. Color trend. Que lo voy a hacer. En la línea de agua. Inferior. Y logro que. Tenga un poco de color. Y ahí va. Entonces. Inmediatamente. Empieza a la guimedad. Odio ponerme. Lápiz en la línea de agua. Es increíble. Por eso. A veces directamente. Opto por no hacerlo. Opto por no poner. Nada. En la línea de agua. Porque es un fracaso. A no ser algo. Super, super. A prueba de agua. No va a quedar. ¿Ven? Es automático. No puedo ponerme. Nada. Bueno. Voy a dejar que este lagrimeo. Deje de pasar. Porque si no. La verdad que. Es un desastre. No voy a poner más. No voy a poner más capas. Ni se ve. Apenas se ve. Lo que voy a hacer es. Colocar. Con. El mismo delineador. Que usé. Para hacerme el delineado negro. Voy a agarrar. O voy a agarrar otro. No voy a agarrar. Y voy a tomar el color azul. De esta. Amparellita. Este. Este. El que puse. En la parte de arriba. Y voy a hacer. Un delineado pegadito. A las líneas. De las pestañas. En la parte de abajo. En la parte inferior. Y voy a ver si con eso. Me logro ayudar un poco. A este delineado fracasado. En la línea de agua. No. Es terrible como. No puedo poner nada. Las. Eh. Pestañas. En la línea. De agua. Me molesta. Es como un rechazo que siento. Y entonces es un fracaso. Porque no lo puedo hacer. Un poquito de este color azul. Yo quería poner azul. Y ahí está. La soluciono. Bueno. Es una mezcla de azul y negro. Porque. Como tenía el negro. El. Pincel. La brochita. Pero. Que no me molesta. Quedo bien. Voy a sacar. Una manchita que tengo acá. Un manchón en la vida. Es que se me hizo. De. Ahí está. Un poquito así. Ahí está. Muy bien. Y lo que voy a hacer es. Voy a hacer un poquito. La brocha. Porque obviamente. Que se nos hizo. Lío. Bueno. Muy bien. Vamos a continuar. Con el rostro. Pero para eso. Voy a traer. Una. Paleta. Que. En esa paleta. Voy a poner. Con esa paleta. Voy a hacer. Todo mi rostro. Y me encanta. Es una de mis favoritas. Bueno. Y acá la tengo. La tenía en el cajón. No la había sacado. Para. Hacer este. Maquillaje. Media despistada. Bueno. Esta paleta. Me encanta. Hace un montón. Que la tengo un montón. Un montón. Y la tenía así. Olvidada. Es esta. De Rimmel. Que está súper viejita. Pero yo. La amo. La amo. Y. Este mes. Quería poner cosas. Que. Que me hicieran feliz. Bueno. Ya. Medio fracaso. La paleta. La paleta de sombras. Ludurana. Nunca me sale. Vamos a tomar. Una brocha. Para contorno. Y voy a usar. El de la paleta. Les cuento. Esta es la 002. Para glow. Esta línea. Que era la de Kate Moss. Que no sé si se sigue consiguiendo. La amo. La amo. Es una de mis paletas. Favoritas. Para hacer el rostro. Voy a sacar un poquito del exceso. Y vamos a empezar. A colocar. El contorno. Voy a colocar un poquito más. A mí me gusta. Ustedes saben que el contorno. Se. Se vea. Porque lo que yo logro con eso. Es que mi rostro. Se. Se vea. O se. Sí. Se vea. Se vea. Más. Más afinado. Más como. Si fuera. Más plaquito. A mí me favorece. Tener un contorno bastante marcado. Y estoy media incómoda trabajando. Porque. Estas brochas de la marca. Estas son de la marca DAPOP. Lo que pasa es que se me despegan de acá. ¿Ven? Miren. Entonces. Estoy teniendo la precaución de agarrarlo de acá. No. No son buenas. Ustedes saben que yo en su momento había reseñado estas brochas de la marca DAPOP. Y que no me habían gustado para nada. Y sin gustarme cada peor. Porque. No son malas como brochas en sí. Si no. La calidad no es buena. Esa es la realidad. Hacen su trabajo. Sí. Pero. Hay que estar con la precaución de que. Se te van a desarmar en cualquier momento. Y eso a mí no. No me gusta mucho. No. Esta. Eh. Que también es de BAPOP. Esta. Es más finita para hacer el contorno de la nariz. Eh. No me gusta tener. Que estar pensando en. En. Por ejemplo. En que la brocha se me va a desarmar. No. Entonces. En ese. En ese sentido. No. No son buenos estos productos. No sé si habrán hecho después más. En brochas de mejor calidad. Yo dejé de comprar. Hace bastante. Porque bueno. Con lo de la pandemia y todo. Eh. Dejé de comprar productos de once. Entonces. No sé si BAPOP. Tiene. Cosas nuevas. Pero que. Estas brochas. No. No fueron. Lo mejor. Que la marca hizo. Bueno. Una vez que tengo colocado. El. El bronzer. Que. Ven que es. Un tono. Muy muy sutil. Creo que es para todos los días. Es como para darle. Un contorno nada más a mi rostro. Voy a pasar a colocar. De la misma paletita. El. Eh. El rubor. Y vamos a tomar. Vamos a tomar. Otra brocha. De DAPOP. Es esta. Que esta en realidad. Es. Como para colocar bases. Pero. Con las brochas. La verdad. Podemos. Usarlas como queremos. Y voy a. Colocar el rubor. Que yo lo instalo. En primer lugar acá. Y después lo voy. Difuminando. Para arriba. Siempre para arriba. Para que nuestro. Se vea. Como más. Joven. Y después lo. Llevo. Aquí está. Lo acá. Y lo llevo. Lo difumino. Hacia arriba. Aquí está. Lo acá. Y lo difumino. Hacia arriba. Lo instalo acá. Y lo difumino. Hacia arriba. Ok. Vamos ahora. Con lo que es. El. Iluminación. También de la misma paleta. Este. Me encanta. También para todos los días. Es ideal. Yo lo usaba un montón. Cuando iba a trabajar. Porque es. Uno. Súper. Fácil. De poner. No tiene tanta escarcha. No tiene tanto brillo exagerado. Entonces nos sirve para. Para ir a la oficina. Para ir a comprar. Para todo. Lo que nosotros queramos. Estar. Maquilladas. Pero. Con un tono. Bastante. Sutil. No tan exagerado. No tan escarchoso. Existirá la palabra. Escarchoso. Y ponemos un poquito. En la nariz. Que no me gusta. Me gusta ponerme bastante en la nariz. Y un poquito. Acá. Bueno. Listo. Una vez que coloqué esto. Vamos con. Creo que es el último producto. De mi canastita de maquillaje. Es este labial. De la marca. Natura. La línea. Faces. Es este. Es un fucsia. Súper bonito. Es el color. Cereza. Y. Se me cayó la tapita. Y vamos con. Esta brochita. Que es para labial. Me gusta ponerme los labiales. Con brocha. Creo que. Tengo más. Como más precisión. Para poner. Para colocar los labiales. Entonces lo que hago. Es tomar así. Desde el bullet. Y me coloco el labial. Así que este es el último producto. Que falta. Así que. Vamos a colocar este. Y así es como quedó el maquillaje del día de hoy. Que lo hice con todos los productos de mi canastita de maquillaje. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Me dejan un like. Muchas gracias por eso. Estamos acá todos los martes. Todos los viernes. Y también los veo por mis redes sociales. Especialmente por Instagram. Nos vemos la próxima. En el próximo video. Chau.